El equipo llega muy bien, estamos entrenando mucho, estamos motivadas y con energía y estamos muy contentos. El Rashi, que recuerdo como fue el partido de casa, que se perdió en la prórroga, tiene a Basanzin, que nos metió 30 puntos. Es un equipo muy bueno y fuerte también. Bueno, tenemos que estar concentradas, jugar duro, ir al rebote y defender mucho y meter una canasta más que ellas. Ellas son líderes, nos ganaron la peluano y tenemos que devolverles la manera.